Hola a todos, bienvenidos a mi canal Vivi Entre Libros, yo soy Vivi. Y hoy les traigo la reseña de Positiva, el diario de una chica VIH por Paige Raul con Ali Benjamin. Como saben, si han visto otras reseñas, primero voy a ir explicando un poco de la trama, después un poco acerca de los personajes y por último mi opinión personal. Entonces, empecemos de vez. Bien, en cuanto a la trama, la verdad es que es, como dice el título, el diario de Paige que realmente relata todo lo que ha vivido desde que le diagnosticaron VIH, toda la discriminación, el bullying que ha vivido por parte de sus compañeros de colegio, por parte de muchas cosas, pero en realidad, o sea, yo incluso en Facebook posté, no sé si vieron, que estaba segura que iba a perder muchos litros de agua en lágrimas con este libro y realmente así fue, hubo partes en las que no pude, me derrumbé y es más, les cuento así como anécdota en el banco, fui al banco y no sé qué, entonces me llevé el libro para leer y dije, no, bueno, voy a leer qué puede pasar mientras espero, ¿verdad? Entonces, y llega una parte y mis ojos ya eran así, a punto de salirse la lágrima y yo cierro el libro y era, no, no es para leerlo en público, y era tipo mirando todos los lados para que no lloreas, entonces realmente, pero más allá de eso, ella relata sus anécdotas, sus historias, pero no lo cuenta como, ay pobrecita, o sea, para dar lástima, lo cuenta realmente para demostrar cómo ella ha podido salir adelante con una enfermedad así, con una enfermedad que está tan estigmatizada, y no solo eso, también explica, por si alguno no sabe, que ya dudo mucho, pero en realidad sí hay mucha gente lamentablemente que está desinformada acerca del VIH y piensa, aún que puede ser contagioso por, no sé, por acercarse, por dar un beso, por otras cosas, y no es así, entonces ella en pocas palabras explica lo que es el VIH, porque no es SIDA ni siquiera, es VIH, que es con lo que ella ha nacido, porque es, o sea, es una enfermedad de nacimiento, y no les quiero hacer así spoiler, bueno, en realidad no, no es spoiler, pero una parte realmente, es más, con la que inicia, dice que en plena secundaria, sus compañeros van y le escriben en los baños, este eres una zorra, eres una esto, eres una otra, o sea, y realmente, o sea, están tan desinformados, y la gente es tan mala, tan mala, y, o sea, es una historia en la que ella ha podido salir luchando, ha podido, este, saber que no es el fin del mundo, ha podido salir adelante con el apoyo de muchas personas, de saber que nunca estaba sola también, que a pesar de que muchas personas la rechazaban, tenía muchas otras que estaban a su lado, y de eso se trata este libro, es una historia de triunfo, no es una historia, no es un relato que te dé lástima, porque realmente ella se muestra fuerte en todo momento, a pesar de que ella misma dice, me hubiera gustado, este, en su momento, tal vez, defenderme o hacer algo, este, o responderles a esas personas que me decían cosas, pero no, ella a su manera, ha sabido salir adelante, y no solo eso, o sea, y con este libro, este, quiere demostrar que existe la esperanza para el bullying, en que existe, este, la manera de salir adelante, en cuanto a, y no solo a una enfermedad, puede ser a cualquier otra cosa, que, ya la gente, sabemos, estamos, creo, en un mundo donde la gente simplemente es mala porque sí, porque eres muy pequeño, porque eres muy alto, porque eres muy flanco, porque eres muy gordo, entonces, no solamente con enfermedades tan fuertes como lo es el VIH, con todo, y este libro lo deberían leer todas, todas las personas en el universo, no solamente la que está sufriendo bullying, también la que está haciendo bullying, porque es, se da cuenta del daño que hace, y bueno, que sé yo, realmente, repito, este, es un libro en el que no, no se muestra, este, a una persona vulnerable, sí, es verdad, hay momentos en el que Paige misma dice, ya, me dejó un B, y en este momento caí, y ya no puedo más, tiene, claro, tiene sus momentos, pero después se levanta y sigue adelante, y ese es el mayor mensaje, ¿no?, de este libro, de saber seguir adelante a pesar de todo, a pesar de todas las cosas que te digan y que te hagan. Bien, en cuanto a los personajes, bueno, voy a hablar solamente de dos para no hacerles demasiado spoiler, pero, o bueno, en realidad, tres, para ya contarles un poco. Entonces, Paige, obviamente, que es la protagonista, la que vive todo, en mi perspectiva, Paige es una mujer, es una, bueno, adolescente, niña, súper fuerte, que, como dije un poco en la trama, desde pequeña va a constantes visitas al hospital, y es algo que le parece normal, no, no, ni se inmuta por ello, es, es fuerte, o sea, ha crecido fuerte, porque también, o sea, gracias a su mamá, que la ha hecho fuerte, que la ha hecho sentir normal, además, porque ella nunca se ha complejado por su enfermedad, y bueno, eso le ha traído un poco de problemas después, porque no le parecía nada muy grave, pero, y precisamente por eso le ha traído ciertos problemas, pero ya, bueno, no les voy a hacer spoiler acerca de eso, y, bueno, en cuanto a su mamá, igual, ella la describe incluso como una mujer que siempre dice sí, y quizás, o sea, esto puede parecer malo para la gente en realidad, porque sí, una madre que siempre dice sí, ¿cómo es posible que pueda ser una buena madre tan permisiva? pero no, el que ella siempre diga sí era, yo creo que era una compensación a que su hija había nacido así, y en parte por ella, ¿no?, porque ella le ha transmitido el virus, entonces, pero era una madre excepcional, que ha luchado por su hija, que ha hecho todo por su hija, y demás. Y, por último, un personaje del que vale la pena hablar es de una de las amigas posteriores a lo que pasa, es que pasa algo muy relevante, grave, digámoslo así, y aparecen varias amigas, una de ellas es Amber, que guau, guau, que amiga, o sea, que admiración de tener una amiga así, que esté a tu lado a pesar de todo, y además que sea fuerte, que sea lo que necesitas, porque como dije hace unos momentos, Paige era de las que se quedaba callada, ante las burlas, ante todo el daño que le hacían de frente, o escribieron, o lo que sea, se quedaba callada, no decía absolutamente nada, en cambio Amber era de las que, ¿qué estás haciendo?, o con mi amiga no te metas, o esto, era de las burles fondonas, y a veces las personas así, o sea, si hablo por mí, porque yo soy un poco así a veces, no me atrevo a defenderme, o no me atrevía, pasado, porque ya soy como que he cambiado un poco, pero a veces las personas así, volviendo al tema, necesitamos a una amiga que nos defienda, o sea, que sí, que dé la cara por nosotros, y que diga lo que nosotras no nos atrevemos a decir, entonces sí, una amiga admirable, y como éstas ha tenido Paige, más bien, gracias a Dios en su vida, a varias, entonces, sí, me, o sea, estos tres personajes son los que valen, de los que valen la pena hablar, y bueno, ya van a ir conociendo a todos los personajes, y no les quiero hacer spoiler de ningún otro, pero realmente vale mucho la pena leer este libro, y bueno, en cuanto a, bien, en cuanto a mi opinión, este, ¿qué puedo decir de este libro? Es que es muy hermoso, y ya como dije al principio, lloré bastante en este libro, y miren todos los post-its, no sé si los alcanzan a ver, pero, wow, tenía unas frases, tenía unas partes que decías, increíble, realmente es un libro que vale mucho, mucho la pena leer, obviamente le di 5 de 5 estrellas en Goodreads, y es que la veo, y éste es su foto, o sea, por si se preguntaban si es o no, sí, éste es Paige, y yo creo que verla, aunque a mí no me gustan las portadas de que tengan una persona, pero es que verla ha sido como un plus de, estoy leyendo sobre esta chica, sobre esta chica que ha salido adelante, sobre esta chica que ha podido luchar contra todo y contra todos, y hoy está escribiendo un libro para dar esperanza a muchas más personas, de que sí se puede, sí puedes triunfar ante el bullying que te hagan, ante el daño que te hagan, y, wow, realmente me encantó, no tengo palabras para decir qué valor de esta chica, de esta mujer, el escribir su historia, y además darle ese, es que eso es lo más hermoso, yo era, es, qué increíble, lo único que no, no, digamos, no me gustó tanto, es que algunas personas no han recibido su merecido tanto como deberían, o no se han dado tanta cuenta como yo pensé que se iban a dar, o sea, típico de, ay, al final de la historia, entonces esto pasa, y todos son felices para siempre, pero, lamentablemente, esta es una biografía real, no es ficticia, y en la vida real, esto es lo que pasa, a veces la maldad se queda en las personas, a veces no se arrepienten, a veces su maldad, en lugar de, este, mermar, crece, y así se queda, pero ni modo, ni modo, ella ha aprendido a salir adelante sin ciertas personas, incluso sin el perdón que merecía, que merecía que le pidieran varias personas, pero, así, así ha aprendido a salir, y así ha luchado, y así vive su vida feliz, ella no, no, no se ha amargado por eso, al contrario, ella se ha ido adelante, ahora sí me pregunto qué habrá pasado con estas personas desgraciadas, infelices, pero, me imagino que deben estar, o sea, las cosas, el castigo, el castigo es divino, ¿no? viene de arriba, uno no se tiene que preocupar por lo que pasa en la tierra, sino después, o en realidad, en la misma tierra, ya te llega tu momento, ya te pasa, todo lo que se siembra, se cosecha en algún momento, y eso, o sea, ya llegará su momento. Y antes de despedirme, les quiero leer como que esta, o sea, la sinopsis de atrás, porque está muy hermoso, me acabo de dar cuenta, y ya, dice, Sobreviví al bullying, tengo esperanza, y voy a cambiar el mundo. La historia que les voy a contar, es como la vida, tiene momentos duros, pero otros muy felices. Entre más hablo con la gente, me doy cuenta de que somos muchos los que atravesamos situaciones similares, los que excluimos por el bullying. Aprendí que el dolor siempre se va, y las cicatrices que nos deja, nos hacen más fuertes, nos convierten en guerreros de la vida. Me llamo Paige Raul, y nací con VIH, aunque muchos lo intentaron, nunca prometí que eso me definiera. Ahora, les voy a contar mi historia. En serio, gracias, gracias a todas las personas que me apoyan, y no, olviden suscribirse a mi canal, si no están suscritos, y compártanlo, si gustan, comenten, y así. Entonces, nos vemos en un próximo video, con un, eh, el próximo viernes. Hasta la próxima. ¡Gracias!